La experiencia que vamos a mostrar a continuación nos va a servir para ilustrar algunos de los principios físicos que se necesitan para obtener un aerogenerador. Un aerogenerador no es más que un generador eléctrico que es movido por una turbina que a su vez es movida por un flujo de viento, un flujo de aire. Los aerogeneradores tienen su antecedente histórico en los molinos de viento que empleaban la energía cinética del movimiento del aire para mover una rueda de molino y así moler el trigo, por ejemplo. En realidad lo que estamos haciendo es transformar la energía cinética del movimiento en energía eléctrica. El aerogenerador, nuestra reconstrucción del aerogenerador es este dispositivo que veis aquí, que no es más que un tubo de PVC, le hemos puesto una base para darle buena sujeción y luego hay practicado un orificio aquí donde se ha metido una bobina con un eje en esta dirección. Es una bobina con bastantes espiras. Y después aquí hay un dispositivo de soporte que lo que hace es simplemente soportar unos rodamientos a los que están permitiendo que giren unas aspas. Estas aspas se han construido a partir de una placa de zinc circular recortada y se les ha dado un pequeño giro para que sea más aerodinámico. Y solidario a estos ejes tenemos unos pequeños imanes cuyo eje está en esta dirección. Y si muevo las placas del ventilador va cambiando la dirección del eje de los imanes. De esta manera estos imanes están generando un campo magnético que está penetrando en la sección de la bobina. Están un poquito desplazados hacia arriba de manera que la mayor parte del campo magnético que penetra en esta bobina tiene el mismo sentido. Y cuando cambiamos medio ciclo el campo magnético invierte su orientación y entonces también invierte la orientación del campo magnético que atraviesa la bobina. Es decir, tenemos un flujo magnético que está atravesando la bobina y que cada ciclo va cambiando. Este flujo magnético que cambia en el tiempo nos va a generar en la bobina, por la ley de Faraday, una fuerza electromotriz inducida. Y esta fuerza electromotriz inducida generará una corriente. Los bordes de la bobina lo que hemos hecho es conectarlos a un pequeño dispositivo LED que veis aquí. Simplemente es un dispositivo LED para que veamos que la corriente está circulando. Entonces, sin mucho más, voy a poner el movimiento en las aspas del aerogenerador. De hecho, si las muevo simplemente con la mano, podréis apreciar que se produce un pequeño parpadeo. Y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de moverlo con la mano, vamos a moverlo con un ventilador. Es bastante potente y que tengo aquí. No. 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 Si os fijáis, las aspas están un poquito inclinadas, de manera que cuando el aire llega justo de frente, se deflecta y esto hace que se genere un momento sobre las aspas que le da torsión. Es por eso que giran. Otra de las cosas interesantes a comentar es que si os habéis fijado el LED está parpadeando porque lo que se está generando aquí es una corriente alterna, hay un cambio cíclico del flujo magnético y por tanto un cambio cíclico de la fuerza electromotriz y por tanto un cambio cíclico de la intensidad, del sentido de la corriente. Por tanto el LED se está iluminando solamente cuando tiene diferencia de potencial en sentido directo. Para ver que lo que estamos generando es una fuerza electromotriz cíclica lo que podemos hacer es emplear un capturador de señal y mostrarlo con el ordenador que tenemos aquí al lado. Así que vamos a hacer eso. Ahora en lugar de conectar el final de las conexiones de la bobina al LED lo que vamos a hacer es conectarlas a la tarjeta capturadora. Ahora cuando encienda veremos como la señal es aproximadamente sinusoidal. Aquí se muestra más claramente que lo que estamos generando es una fuerza electromotriz que cambia de signo, de sentido con cada ciclo. Y ahora si lo apagamos veremos como poco a poco se va amortiguando la señal, va cambiando su frecuencia y se va amortiguando. Y con todo esto terminamos nuestra experiencia del aerogenerador. Gracias. 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 Gracias.